Porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Lo habíamos comentado, sin duda los recursos que captamos de los impuestos de predial y agua potable, que los contribuyentes, gracias a su confianza, acudieron los primeros días del mes de enero, pues hoy lo convertimos en una inversión de tres carros recolectores de basura y una pipa de 10 mil litros, que acertadamente lo comentas Carlos, serán unidades que ya empezaron a trabajar a partir de, hace una hora entregamos los vehículos, que será de mucha utilidad y que va a beneficiar todas las rutas que tenemos donde se tienen que recolectar la basura. Y la pipa pues es para ayudar a las demás pipas contratadas que se tienen en el ayuntamiento para poder suministrar y llevar agua a las diferentes colonias, que sabes que tenemos un problema grave del agua potable. Es una inversión de 7 millones 95 mil pesos en la compra de cuatro unidades. Y ya tenía, y quiero comentarte un poquito de historia, Gina, desde el 2009, que fue la última, las últimas dos unidades que llegaron a nuestro municipio y que fue una gestión que se hizo en esa administración a través de la dependencia o el programa de Hábitat, y ya tiene muchos años que Tuxtepec no adquiría vehículos para el ayuntamiento con ingresos propios, el dinero que se capta del pueblo. Y hoy cumplimos un compromiso más de poder equipar a las diferentes áreas para que tengamos en Tuxtepec una mejor recolección de basura, un mejor servicio en el agua potable, que sabes que el desabasto es muy fuerte en nuestro municipio. El compromiso que tenemos es seguir ocupando el dinero que entra a las arcas, ocuparlo para el beneficio de nuestra sociedad. Y hoy compramos cuatro unidades que se convierte ya en patrimonio de las familias de nuestro municipio. Yo debo agradecer mucho la confianza de los contribuyentes, que por eso ahorita en unos minutos quiero comentarte el arranque nuevamente de la campaña de subsidiar a las familias de nuestro municipio que no han cubierto sus servicios. Quiero decirte que el recurso que se ha captado lo estamos utilizando para los diferentes servicios y mantenimiento de los pozos de agua potable, unos que todavía están funcionando, pero no al 100 porque le falta mantenimiento y otros que no funcionaban, que hoy ya los echamos a andar, que son los tres pozos como el Tlaloc, el de la Colonia La Moderna, el de la Colonia Progreso, que nuestra preocupación es darle mantenimiento y que no dejen de funcionar. La verdad que yo debo agradecer mucho la confianza a la ciudadanía, pero también Gina, Carlos, si ustedes me permiten, quiero invitarlos otra vez, porque han escuchado en muchas administraciones que no alcanza el dinero, por eso dejan de hacer obras y dejan de hacer acciones. Yo quiero pedirle al pueblo de Tuxtepec que sin duda nos sigan teniendo confianza, porque el dinero que ellos han pagado de sus impuestos, de sus impuestos que les corresponde, pues es un dinero que se viene reflejando en beneficio de la sociedad, que en unos días más seguiremos dando noticias buenas a nuestro municipio con el tema de los semáforos, con el tema de los bulevares, pero ya lo mencionaremos en su momento para que vean para qué ocupamos el dinero. Va a haber muchas mezclas de recursos, si no tenemos los recursos para la mezcla del gobierno estatal y si nosotros no ponemos nuestra parte como gobierno municipal, pues nada más no vamos a poder acceder a los diferentes beneficios, diferentes obras que pudieran aterrizar. Por eso Gina, quiero comentarte que a partir de hoy lanzamos nuevamente el programa de descuentos para que las familias de nuestro municipio, los que no han tenido la oportunidad de pagar o de ponerse al día, el programa se llama Ponte al Día. Ponte al Día. Ponte al Día para que puedan acudir en las áreas de ingreso, en la área de ingreso para que puedan primero beneficiarse del subsidio que le estamos dando a las familias que tienen varios años de deuda. Se le condona la deuda a través del subsidio que nosotros le estamos otorgando. Pagan solamente el capital con un descuento adicional del 25%, va a estar durante 15 días. 15 días. Pero si el pueblo nos lo sigue pidiendo, pues lo pondríamos unos días más, pero la verdad hoy por hoy solamente son 15 días los que tenemos contemplado en esa campaña. A partir de hoy. Y los que pagan de manera puntual, que no les dio tiempo en la campaña anterior, pues los invitamos para que nuevamente acudan y tienen el beneficio, o tienen el subsidio del 25%. Pero aparte del agua del predial, ingresamos también las perpetuidades para que en el área de Panteones puedan actualizar sus datos y no tengan detalles a largo plazo con el tema de la perpetuidad. Fíjate Carlos y Gina, quiero dar unos datos que me preocupan, porque aparte de lo bueno que estamos haciendo, también creo que hay que darle la información a la sociedad de lo preocupante que es cuando hablamos de una base de contribuyentes en el tema del agua potable, que son 19,800 contribuyentes que están, que es la base que tenemos de los que tienen contrato de agua potable, solamente han pagado 5,700. Es decir, 5,700 personas pagan el agua potable para que todo el pueblo de Tuxtepec tengan el suministro del agua potable. Ni el 50%. Ni el 50%. Entonces, yo quiero pedirle a la sociedad Tuxtepecana, primero, que nos sigan teniendo confianza. Lo segundo, que Fernando Bautista Dávila, como presidente municipal, tiene una gran preocupación por darle un buen servicio a la sociedad. Llevamos 60 días al frente de este gobierno y estamos trabajando a marcha forzada, la verdad, para que la sociedad, primero, tenga la limpia pública como debe de ser. Estamos trabajando fuertemente en el tema del agua potable. Estamos trabajando en ocupar el dinero que se recaba en inversiones que hoy se refleja en unidades. El compromiso es con la sociedad de que el dinero del pueblo se ocupe en beneficio de su gente. De esa manera lo estamos haciendo, pero sí me preocupa cuando hablamos de una base de contribuyentes muy alto, de 19,800 y solamente cubren 5,000. Si hablamos en el tema de predial, tenemos una base de 46,097 contribuyentes. Solamente han acudido 16,128. Estamos hablando que faltan 30,000 contribuyentes para cubrir su predial. ¿Por qué? Cuando anunciamos cosas buenas para Tuxtepec, también hay que invitar a los que no han ayudado para que nos ayuden y con esa confianza pedirle que nos sigan teniendo confianza de que el dinero se va a ocupar para el beneficio y se van a reflejar en las calles, en el agua potable y se van a reflejar en la limpia pública. Y hoy comentábamos y que lo anunciamos ya que tenemos que regresar para lograr tener una ciudad limpia. Vamos a regresar en el tema de las campanas. Cuando escuches la campana, saca la basura. No lo saques antes porque muchos nos esmeramos en limpiar, pero sacas tu basura antes, ya se ve una ciudad sucia. Entonces tenemos que regresar a lo que funciona, retomar lo que ha funcionado y dejar lo que no ha funcionado. Quiero decirte también para que el pueblo de Tuxtepec sepa, no habían, sino hoy logramos componer 95, a ver, 88 unidades. Muchos de estos carros ya estaban abandonados en los diferentes corralones o áreas del ayuntamiento. Carros desvielados, carros que tenían más de un año, año y medio, sin hacerle afinación, lejos de que trajera aceite, ya traía tierra, lodo traía como aceite. Es preocupante hablar que tenemos gobiernos que su obligación y responsabilidad es cuidar el patrimonio de las familias de nuestro municipio y no lo hacen. Hay un tema de una plana que es un carro grande donde se transporta el bloc, donde se transportan los diferentes equipos o grandes del ayuntamiento, pues ya estaba abandonado. Le tuvimos que invertir, hicimos casi cercano a 900 mil pesos de inversión para poder habilitar más de 88 unidades que serán ocupados para las diferentes áreas del ayuntamiento y cuidar sobre todo que no se queden abandonados esos carros y que no se dañen por falta de atención que le pone la autoridad municipal.